Muy buenas noches Querida hijada Aranza Es un motivo de inmensa alegría El poder dirigirte unas palabras Hoy Que cumples tus 15 años Quienes en Estados Unidos Te festejan De igual manera quienes estamos en México Te felicitamos Y desde luego sentimos La misma emoción A pesar de la distancia Esa distancia Solo hace extrañar El sentimiento De que nos queremos De que estamos unidos Todos los familiares Todos los amigos Todos los paisanos En torno a este momento tan importante Hoy Estamos festejándote Que hace 15 años Llegaste al mundo Hace 15 años Tus papás Llenos de alegría Mi compadre Carmelo Mi comadre Amparo Te recibieron en sus brazos Con el llanto Que tú les brindaste Les dijiste Estoy viva Amén Amén Y es lo que han hecho Durante todo este tiempo Amarte A cuidarte Y a protegerte Ellos fueron testigos De tus primeros pasos De tus primeras palabras De tus primeros días En la escuela Ellos han sido testigos De tu desarrollo Y desde luego Los amigos que te rodean Siéntete contenta Y feliz De esa manera Tú podrás entender Que la vida Con amor Es una vida verdaderamente Placentera Como el amor Que se prodigan Tus padres Y nos prodigamos Todos tus tíos Familiares Y amigos Y tus hermanos Desde luego Deseamos de corazón Que esta noche Tengas una alegría inmensa Una felicidad infinita Disfrútalo Como El día En que todos Recordamos Tus 15 años En que viniste al mundo Tienes un compromiso Hija Además Del de ser feliz El de ser útil Para ti Y para quienes te rodean No habrá mayor felicidad Que le de a tus padres El de verte realizada Como una persona Extraordinaria y valiosa Entonces Debes saber Que todos los que están aquí contigo Y los que desde México Te recordamos Están Siempre Para apoyarte Estamos para apoyarte Y para decirte Que no estás sola Que triunfes Que te prepares Que tengas La valentía En seguir el camino De los triunfadores El camino del éxito El camino de la felicidad Esa felicidad Que hoy Tú Irradias En esta noche Querida hijada Que seas inmensamente feliz Y que Dios Te llene siempre De grandes bendiciones Muchas gracias 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 Gracias